Cuando en una familia nace un niño, normalmente, ¿qué dice la gente? Este aquí va a ser un gran médico, un gran ingeniero, un gran abogado. Este tiene un futuro muy promisor por delante. Él va a hacer grandes cosas. Pero nadie, o casi nadie, dice, ¿qué este niño va a ser en la sociedad? ¿Qué le va a dar a la sociedad? Pocos preguntan eso. ¿Por qué? Porque la sociedad, como dice el Evangelio, el mundo tiene un concepto distinto de la intención, de los criterios de Dios. Y es justo que estas tres lecturas nos hablan. Porque, de un modo distinto, pero es el mismo problema. Aquí, nuestro Señor nos enseña cómo ser, más que hacer. ¿Por qué? Él nos explica cómo debemos ser de acuerdo con Dios. Son las bienaventuranzas. Y San Pablo y el profeta Sofonías nos muestran cómo el mundo quiere hacer y no ser. Es una diferencia muy grande, pero muy grande. ¿Por qué? Nosotros fuimos todos creados para llegar al cielo. Nuestra vocación no es aquí en la tierra. Es conquistar el trono que cada uno tiene, ya establecido desde toda la eternidad, por Dios, con nuestros nombres. Todos tenemos sus nombres ahí, grabaditos. Pero tiene que, para eso, hacer y sobre todo ser lo que Dios quiere. Son las bienaventuranzas. ¿Qué se resume en esta primera? Ve aventurar a los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos está hecho por los pobres en el Espíritu. Que son pobres en el Espíritu, no pobres de bolsillo. Una cosa es ser pobre de bolsillo. Otra cosa es pobre en el Espíritu. Si es pobre de bolsillo, o tiene bolsillo lleno, no interesa para Dios. Eso es circunstancial. Uno puede ser rico, riquísimo. Pero es pobre en el Espíritu. El otro puede ser pobrísimo, no tiene ningún céntimo en el bolsillo. Pero es rico en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Es que nosotros debemos no tener apegos a las cosas que pasan. Ese es ser pobre en el Espíritu. Entonces, mucha gente que tiene dinero, tiene todo lo que quiera, es pobre en el Espíritu. Tantos santos, reyes, gente abastada, el propio, en tiempo de nuestro Señor, los tres hermanos. Lázaro, Marta y María Magdalena, riquísimos. Primera familia de Jerusalén, riquísimos. Pobres de espíritu. Ellos dejaron todo, por amor a nuestro Señor, y fueron a ser apostolos en Francia, aquí. Llegaron todo. Porque tenía los bolsillos llenos. Pero tenía desapego. El espíritu era pobre. Por el contrario, hay mucha gente que es pobre. Y solo piensa en ganar, querer, tener, hacer. Pero no es, no es de acuerdo con Dios. ¿Qué le sirve? Después de la muerte. Mire, que él va a llevar el qué? El tesoro en el ataúd. Si lleva, peor. Porque van los ladrones, arrompen el ataúd, roban el dinero, y no le dejan paz ni después de muerto. Entonces, hasta ahí, materialmente hablando, es mejor ser pobre de espíritu, desapegado. Deja ya en el testamento, de para todo el mundo, de institución de caridad, de para una persona, una familia, que sea Dios. Desapegado. Ese es el espíritu de Dios. ¿Cómo es el espíritu de la sociedad? O, espíritu del mundo. Describe ya San Pablo, ¿eh? Ah, casi dos mil años. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. O sea, ¿Dios escogió quién? No dice que no ha escogido poderosos ni aristócratas. Él dice, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Por tanto, hay gente de esa calidad. Pero normalmente, así, delante de la sociedad, es gente necia. Está dicho aquí, según el mundo. Son los tontos. ¿Qué? ¿Usted no vive para conseguir cosas, para vivir solo para eso, aquello? No. Yo tengo, si tengo más, mejor. Si no, está bien. Tonto. Según el mundo, es tonto. Pero después de la muerte, ¿Qué? ¿Quién es el tonto? Porque vamos a aplicar para nuestros días. El mundo hace, 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 la técnica, la eso, eh, pa, 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 pa. ¿Cómo estamos viviendo? En paz, en armonía. ¿Uno quiere el bien y ama al prójimo como debe amar? No. ¿Por qué? Porque no quiere ser de acuerdo con Dios. Ellos quieren hacer las cosas, solo. Y es curioso, Dios cruza los brazos. Así, pues haga, haga todo lo que quiera. Y todo lo que el hombre inventa, hace, etc., está volviéndose contra el propio hombre. Las guerras nunca fue, fueron tan terribles como hoy. Estamos viendo la guerra en Ucrania. el soldado está en una trinchera luchando contra el otro. De repente, un dron ahí arriba, él ni se entera de la película y va por los ares. que le cae una granada o una bomba, que se dio. La técnica. Destruí al propio hombre. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy dio las espaldas a Dios. ¿Quién va a encontrar paz? ¿Quién va a encontrar refugio seguro? Dice el profeta Sofonías casi 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. 600 años antes de Cristo. Buscas al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. ¿Cuál es el derecho de Dios? Todo. Porque Él es el Rey del Universo. Él es el Creador. Él sostiene el Universo. Él nos sostiene. Nos dio la vida, nos sostiene. Él tiene todo el derecho. Por eso que dice aquí los que practican su derecho, buscar la justicia, buscar la humildad, quizás podrás resguardaros el día de la ira del Señor. Quizás podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Porque Dios no es solo misericordia. Es un error. Porque Dios fuera solo misericordia, no sería Dios. Él es todas las virtudes. Portanto, es también la justicia. Y Dios tiene derecho de castigar al hombre si no anda de acuerdo para su propio bien. Porque para Dios, mire, Él podría existir solo para Él mismo. Sería feliz, la felicidad eterna. Entretanto, quiso crearnos para que nosotros participáramos de la alegría y de la felicidad eterna. Depende de nosotros. Ahora, si la persona no quiere, el mundo de hoy no quiere, está caminando para ser castigado. ¿Por qué Dios quiere castigar? No. Es como un padre. Cuando ve a su hijo y su hija yendo por el camino, por el sendero del mal, ¿qué hace? Tira las orejas. ¿Para qué? ¿Por qué odia a su hijo? No. Porque lo ama. Y así Dios va a hacer con este mundo. ¿Quién es que va a tener fuerzas para pasar por estos castigos? Porque la Virgen Fátima, 1917, ha dicho, claro, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si atender a mis pedidos, Dios dará un tiempo de paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, varias naciones serán aniquiladas. Puntos suspensivos, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. O sea, la humanidad no atendió los pedidos de la Virgen y de Dios. Portanto, caminamos y estamos a punto ya de un castigo. ¿Por qué? La humanidad se volvió nécia y llaman de nécios aquellos que siguen a Dios y que atendan sus pedidos. El mundo se volvió loco. Todo está de patas arriba. Entonces, seremos listos. Recemos, vivamos de acuerdo con las leyes de Dios, la práctica de los mandamientos. Sigamos el camino que nos lleva a agradar a Dios. O sea, practicar las bienaventuranzas. Ahí sí está el verdadero camino de la felicidad ya en la tierra y después la felicidad en el cielo. Pero, para terminar, no olvidemos, el camino del bien es el mismo camino de nuestro Jesucristo. cuando bienaventuranzas, cuando vosotros os insultes, insulten y os persigan y os calunien de cualquier modo por mi causa, alegraos, no entristeceos, alegraos y recucijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Si uno es perseguido por amor a Dios, ¡ah! ¡qué alegría! Mi recompensa va a ser después de la muerte. ¿Quién tiene estado de espíritu? Este es pobre en espíritu y será rico en los reinos de los cielos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Será posible. Si no queréis perderte nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal, pincha sobre la campanilla y no olvides compartirlo con vuestros conocidos.